Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Herbert Hoover fue presidente de los Estados Unidos entre marzo de 1929 y marzo de 1933. Pasó a la historia como el presidente que no solamente no supo evitar el estallido de la gran crisis de 1929, sino también como el que no entendió nada de lo que pasaba y que agravó la crisis con políticas recesivas. De ese modo, hundió al país en la gran recesión de la que lo sacó su sucesor, Franklin Danilo Roosevelt, con grandes programas de obra pública que fueron tomados como modelo por el economista inglés John Maynard Keynes. En sus memorias, Hoover le echa la culpa de sus políticas restrictivas a su ministro de Economía, que en Estados Unidos es el secretario del Tesoro, un tal Andrew Mellon. Hoover relata los consejos que Mellon le prodigaba. Decía Mellon, hay que liquidar a los trabajadores, liquidar los stocks, liquidar a los agricultores, liquidar al sector inmobiliar. Mellon insistía que cuando la inflación ha entrado en el cerebro de la gente, la única forma de sacarla es con un colapso. Incluso estimaba que un pánico financiero no sería una mala cosa, y de hecho ocurrió uno, no solo el pánico del año 29, sino que después hubo una seguidilla de quiebras bancarias entre 1930 y 1933. Decía Mellon, según Hoover, el pánico va a purgar el sistema de su podredumbre, la gente va a trabajar más duramente, va a vivir una vida más moral, los valores serán respetados, las personas emprendedoras recogerán la chatarra que dejarán las personas menos competentes. Esta era la visión, entonces, del secretario del Tesoro, de Herbert Hoover, el señor Andrew Mellon. Y bueno, es lo que intentó hacer en los Estados Unidos con los resultados catastróficos que pasaron a la historia. A 95 años de distancia, la política de Andrew Mellon y de Herbert Hoover renace en las manos, las decisiones y los discursos de Luis Caputo y de Javier Milley. Con el argumento de vencer a la inflación, de extirparla del cerebro de los argentinos, están provocando una depresión económica como no veíamos desde el año 2001. La política de este gobierno parte de una paradoja. Para vencer a la inflación, primero hay que acelerarla brutalmente, con la maxidevaluación, la liberalización de precios, pero no de los salarios, los ajustes de servicios antes controlados, desde las prepagas hasta el transporte, pasando por la energía eléctrica, el gas, los colegios privados, y todo esto frena la demanda interna. ¿Qué es lo que se busca? Que haya menos demanda para bajar la inflación. Por añadidura, está el freno al gasto del Estado, que paraliza la obra pública, los comedores populares, achiga las transferencias sociales, elimina el reembolso del IVA a los sectores de menores ingresos. Y de este modo, crecen los despidos desde el Estado, pero también, crecientemente, los despidos que decide el sector privado. Esto tiene, evidentemente, un impacto social muy fuerte. El salario real, con la aceleración de la inflación, cayó en cerca del 30% para los asalariados formales, en solo tres meses. Los informales, no tenemos las cifras oficiales, pero la caída tiene que ser por lo menos del 30%. El salario mínimo cayó un 28% entre noviembre de 2023 y febrero de 2024. Y el haber jubilatorio mínimo, aún con el bono de 70.000 pesos, cayó un 25%. El poder de compra de las otras jubilaciones, las que no reciben bonos, cayó un 45% en apenas tres meses. El resultado es un fuerte aumento de la pobreza, cerca del 60%, que es mucho más que lo que teníamos antes de mi ley. La UNICEF acaba de publicar un informe que dice que 7 de cada 10 niños son pobres, 7 de cada 10. Uno de cada 5 niños son indigentes, es decir, lo que ganan sus familias no alcanza para darles la cantidad de calorías y de proteínas mínimas que necesitan para comer. Está también la angustia de los que no pueden seguir comprando medicamentos o los que no reciben los que distribuía el Estado. Y esta es una decisión que condena a una muerte próxima a miles de personas, sin que a los responsables se les mueva un pelo. Este es el impacto social de las medidas económicas que ha tomado Miley y su ministro Luis Caputo. Pero también hay un impacto económico de estas medidas, que es la depresión del Producto Interior Bruto. Una depresión muy aguda, muy acelerada. Esta depresión, a su vez, reduce la recaudación impositiva. Al recaudar menos, el Estado va a ejecutar nuevos recortes en el gasto. Y estos nuevos recortes van a profundizar la recesión. O sea, es un perro que se muerde la cola. ¿Por qué? Más recesión, más caída de la recaudación, más recortes y así. Es lo que decíamos en esta columna la semana pasada. El ajuste no ajusta. Y es exactamente lo que ocurrió en la crisis de los años 30. El ajuste no ajustaba. Las políticas recesivas, que supuestamente tenían que restaurar las condiciones del crecimiento, no hacían más que profundizar la depresión y prolongarla. En la Argentina, la inflación de febrero bajó respecto de enero, de diciembre, pero sigue alta. Y lo que quiere el gobierno es que la caída de los ingresos reales de los trabajadores, trabajadores activos y también los jubilados, lo que quiere es que esa caída no se revierta. Que el ingreso de la mayoría de la población siga bajo, porque de ese modo es que ellos piensan contener a los precios. Al mismo tiempo, la clase media ve evaporarse sus ahorros en pesos, entre la inflación y la reducción de la tasa de interés que acaba de disponer el gobierno. Y entonces se ve forzada a liquidar sus ahorros en dólares, algo que Milay festeja, porque esto ayuda a contener los dólares paralelos, es decir, el blue, el contado con liquidación, el dólar bolsa. Es un objetivo, en el fondo, que tiene el gobierno, bajar el poder de compra de la mayor parte de la población. Porque de ese modo piensa, va a bajar la inflación. Pero la inflación es un instrumento para bajar ese poder de compra. Entonces, no nos equivoquemos. La aceleración inflacionaria de este gobierno ha sido una medida de política económica totalmente deliberada. La decisión, entonces, del gobierno es insistir con este ajuste de los ingresos que paga la gran mayoría de la población. El gobierno, entonces, se olvida de su dogma liberal cuando dice que no va a homologar los aumentos salariales acordados en las negociaciones paritarias si estos exceden el 15% para el mes de abril o el 9% para el mes de marzo. Y, de este modo, no se va a poder recuperar lo que los salarios perdieron entre diciembre y febrero. Con el mismo criterio, el gobierno busca ahora reformular el mecanismo, la fórmula de ajuste automático de las jubilaciones. La reforma que está proponiendo el gobierno busca evitar que las jubilaciones recuperen gran parte de lo perdido desde el gobierno de Macri. Porque es desde ese momento, desde fines de 2015, que las jubilaciones han perdido gran parte de su poder adquisitivo. El agar mínimo real en el mes de febrero del año presente, con los 70.000 pesos del bono incluido, fue un 46% menor que el valor que tenía en noviembre de 2015. O sea, entre noviembre de 2015 y el mes pasado, las jubilaciones mínimas, con bono y todo, son apenas un poco más de la mitad de lo que era. O sea, perdió casi la mitad de su poder de compra en ese periodo. El gobierno dice, ah, bueno, el problema es que la fórmula es mala. Entonces vamos a cambiar la fórmula. En realidad están confundiendo a la gente. El problema no es la fórmula, el problema es la inflación. Porque cualquier fórmula que tenga un retraso entre el momento en que se da el ajuste y los índices con los que se ajustan, que en este momento es de tres meses, siempre va a tener, cualquiera sea la fórmula, siempre va a hacer que las jubilaciones reales caigan cuando la inflación se acelera, pero también que las jubilaciones reales aumenten cuando la inflación se desacelera. Y precisamente es por eso que quieren cambiar la fórmula. Porque cuando se desacelera, como podría estar ocurriendo ahora, entonces las jubilaciones van a mejorar. Y es lo que quieren evitar, mi ley Caputo. Porque si las jubilaciones en términos reales mejoran, pierden el instrumento principal de ese ajuste fiscal, que es el recorte del gasto previsional. La caída de las jubilaciones es algo que desea el gobierno y también el FMI, porque es el ancla, es la piedra fundamental sobre la que se basa el recorte del gasto fiscal y el intento de obtener un déficit fiscal cero. De este modo, el gobierno revive las ideas y las políticas de Herbert Hoover y de Andrew Mellon. Quieren liquidar el poder de compra de los trabajadores y de los jubilados sin importarles el colapso económico y el sufrimiento social porque es de esa manera, piensan, que van a extirpar la inflación de la Argentina. Con estas políticas, vamos, no son originales porque no solamente ya lo intentaron Hoover y Mellon en los años 30 en Estados Unidos. En Argentina ya lo intentaron Martínez de Hoz, lo intentó Menem, lo intentó Macri. Lo que sí llama la atención es la brutalidad con la que están aplicando viejas recetas fracasadas. Así nos vamos. Continuará.